Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de El Punto es México. Feliz año, muchas gracias por ver este canal y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me han preguntado mucho. ¿Cuáles son las mejores plomas para niños o cuáles recomendaría? Vamos a empezar paso a paso en este canal. Así que, acompáñenme. Vamos a revisar 5 marcas diferentes de plumas que yo considero que pueden ser óptimas o buenas para niños. Incluso algunas están diseñadas explícitamente para niños. Así que, todas ya las he probado. Vamos a empezar de la que no es mi favorita a la que realmente me encanta y sí uso para la mayoría de cosas. Así que, vamos. Bueno, la primera pluma que vamos a revisar es esta, la Pilot Kakuno. Una pluma bastante divertida. Es una muy buena opción de entrarle a las plumas japonesas. Aunque acabo de destacar que los puntos que nos llegan aquí, de este lado del mundo, en el mundo occidental, pues no tienen nada que ver con los puntos que podemos encontrar en Japón, por así decirlo. Por la forma en la que escribimos. Pero es una buena manera de entrarle. Esta pluma utiliza cartucho para Pilot. Es decir, es el mismo que utilizan, por ejemplo, la Pilot Metropolital. Aquí ya se me echó un poco y ya se salió la tinta. Pequeño punto que no me encanta. Porque tiene, digamos que por dentro, tiene un pequeño espacio donde la pluma va a meterlo. No sé, su sistema es un poco extraño y la verdad es que no me encanta. ¿Qué podemos encontrar en esta pluma? Normalmente vienen en M los puntos. Yo las he llegado a ver en fino, pero, por así decirlo, lo más conveniente es que sean en M. Esta pluma se puede sacar completamente el punto y el alimentador, así que hay doble ojo al sacarlo. Bueno, aquí se ve el punto y el alimentador. Algo que me gustó de esta pluma es que al sacar el alimentador y al sacar el punto, es muy intuitivo volverlo a meter. Es decir, bueno, aquí ya me super manchan los dedos, algo que a los niños se me hace algo bastante peculiar y bastante padre, que empiecen a descubrir ese mundo de mancharte los dedos y ese tipo de cosas. Es muy fácil meter el punto de nuevo en una Pilot Kakuno. De hecho, la forma te invita a hacerlo. Viene una parte dentro del alimentador muy plana, donde vamos a colocar el punto. El punto prácticamente se va a acomodar solo. Va a tener un pequeño salto y después se va a acomodar solo. De hecho, ahí vemos como el alimentador y el punto están juntos. Y al momento de meterlo, es mucho, mucho más fácil. Solito el punto va a encontrar donde meterse. Y listo. Vas a sentir un pequeño clic. Un pequeño, sí, como un pequeño clic que el alimentador va a hacer para acomodarse en su lugar. Y ya está otra vez lista para meter su cartucho, meter el cuerpo. Volteamos. Yo normalmente que hago con este tipo de plumas que no son como tan, tan caras. Le doy unos pequeños golpecitos porque la tinta muchas veces tiende a quedarse en el alimentador, en la parte superior. Y ya está lista otra vez para usarse. ¿Qué recomiendo de esta pluma? Bueno, es bastante económica. Aquí en México la pueden encontrar en varios lugares. Pilot creo que es uno de los distribuidores que mejor se ha sabido posicionar aquí en México. Es un poco, es económica. Creo que de estas opciones es la que más o menos entra en un rango entre 200 y 300 pesos. Se me hace muy accesible. ¿Qué no me gusta de esta pluma? Bueno, su punto, a pesar de que es M, me gustan los puntos M, pero a mí en lo personal prefiero los puntos más gruesos, es decir, los B. ¿Qué no me gusta? ¿Qué parece demasiado...? Está demasiado rasguña el papel. Vamos a empezar aquí a encontrar un poquito de gustos y que los puntos M de esta pueden ser no el mismo punto de M de esta, es decir, las sentimos diferente. Pero, esta en lo particular no me encanta el diseño, no soy tan fan del diseño de esta pluma y en lo personal, no sé, no soy muy fan de Pilot. Así que no me encanta, pero es una gran, gran opción. Sobre todo, ¿qué tiene a favor? Que la puedes desarmar completamente y entonces la puedes limpiar. Si el niño o la persona que la va a usar, en este caso niños, llegara a meter tinta, por ejemplo, una que tenga pequeños shimer, que sea como diamantada de alguna manera, ojo ahí, que sea tinta para pluma fuente con esa particularidad, pero si llegara a pasar o llegara a un momento en el que olvido limpiarla, es mucho más fácil desarmarla completamente, como ya vieron, sacamos cuerpo, sacamos punto, sacamos alimentador y es muy, muy fácil desarmarla. Eso creo que es un gran punto a favor de Pilot, que otras plumas tal vez no tengan, que es el poderla desarmar y poderla limpiar, es un gran, gran, gran asiento. La segunda que vamos a revisar es esta pequeña, que es la Twist de Pelican, de Pelican, antes había otra que era la Pelican, si no mal recuerdo, ahora ya es un poco complicada conseguirla. Esta pluma, de algunos les voy a enseñar el empaque, digamos, y de otras la verdad es que ya no lo tengo, por ejemplo, de la Cacuno ya no tengo, pero por ejemplo, esta Pelican, ¿cómo viene? La encuentran en un empaque como así, de hecho viene la pluma abierta, un poco como para causar expectativa de, ay Dios, de cómo viene. Ojo, vamos a empezarnos a encontrar cómo vienen las plumas, la mayoría son de click, la gran mayoría, si no es que tojas, todas son de click, entonces creo que es bastante importante recalcar eso. Viene así, si no mal recuerdo. Y en esta parte trae sus dos cartuchos de repuesto, ojo, entrada universal, entrada para Pilot. Entonces, bueno, ya las sacas del empaque, y metes el convertidor. Este trae, si no mal recuerdo, tres, es decir, el que trae aquí, y los dos que trae acá. Esta pluma es alemana, promete que se puede adaptar tanto a zurdos como diestros, eso está, eso está interesante, recalcarlo de Pelican. Twist, ¿qué pasa con la twist? Bueno, viene igual en punto M, esta sí, no recuerdo, o no tengo mayor información de que venga en otros, en otros tamaños de punto. Por lo que sé es que se puede encontrar tanto en azul como en rojo. Su forma es bastante particular, porque es como un vértice, como una pequeña vuelta, por así decirlo. En el cuerpo encontramos que dice Pelican, aquí también trae un pequeño grabado de Pelican, y en la parte de atrás. ¿Qué podemos encontrar particular de esta pluma? Bueno, que al momento de cerrarla, la pluma, digamos que va a encontrar como su cabida solita. Trae un punto, se supone que es ergonómico, para que los niños puedan empezar a escribir y entiendan cuál es la forma idónea de hacerlo, es decir, que viene como en triángulo. Para la parte del cuerpo y del grip, bueno, pues, no une con un, es entrada universal, es simplemente meter el cartucho. Que no me gusta de esta pluma, que es un poco complicado entender hasta qué punto, ya entro o no entro. A lo mejor esta pluma trae la entrada hacia el alimentador muy floja, o no sé si así sean todas. Pero no me encantó que a la hora de meter el cartucho, pues, que no sientas como ese saltito, ese pequeño brinquito, que sientes de, ah, ya lo puse bien. En esta, me ha dado como cierta desconfianza, incluso baila un poco aquí, como que no lo agarra completamente. Eso no me encanta de esta pluma. Y el cuerpo, la vuelta la vas a sentir hasta que haga un clic. Entonces, eso está súper bueno, porque los niños van a saber hasta qué punto ya cerraron la pluma. Porque lo puedes dejar así, hasta que le das el clic, y va a empatar siempre con la tapa. Por la forma en que tiene. ¿Qué puedo rescatar de esta pluma? Bueno, ojo, esta no se puede desarmar, que yo tenga entendido este. No puede sacar el punto. ¿Qué está padre de esta pluma? Bueno, tal vez es un poco más ruda que esta. Y es grande, es una pluma grande. Es un poco más gordita que las demás. Su forma puede que para un niño sea como mucho más, se adapte más rápido a la forma. Y tiene ciertos como puntos a favor, como el agarre ergonómico, que puede ser para diestros o zurdos. Y tal vez el color. Estas dos no son mis favoritas. No me encantan, pero creo que son una muy, muy buena opción. Esta la puedes encontrar muy fácil y esta también. Vamos a seguir con las demás. Luego llegamos como a la parte en la que más me emociona, porque son plumas que sí uso día a día. Encontramos la Perkeo. Una pluma que empezó ya a ser como una gran favorita de muchos coleccionistas que no necesariamente utilizan plumas como para niños, sino que es una gran pluma. Porque los materiales, a pesar de seguir siendo plástico, pues son como mucho más finitos. Tiene cierto diseño dentro de la pluma. No es como una pluma tan simple y tan sencilla, que muchas veces se agradece. El cuerpo viene como con un pequeño estriado en el cuerpo. Por ejemplo, esta es una de las ediciones, si no mal recuerdo, la Candy Cotton. Algo así. Sí, al parecer. No recuerdo, pero creo que sí. Empezó ya. Creo que la más famosa es la que es completamente negra, que le llaman la Batman. No tiene nada que ver con Batman, pero dentro de muchos foros que he visto, pues así le llaman. ¿Qué me gusta de esta pluma? Bueno, ojo, aquí al meter... Entrada universal, de nuevo. Viene con un... Al momento de meter el cartucho, sientes como el cartucho ya agarró y no baila. No existe ningún juego dentro del cartucho. Esta no se puede desarmar. No puedes quitar como el punto en su totalidad. Un punto a favor y punto en contra. Creo que dentro de esta gama yo prefiero que no se desarme completamente, porque tal vez los niños a la hora de desarmar es más fácil que al limpiarla, pues se te caiga el punto. Es como mucho más fácil que sufra un accidente, aunque claro, pues estas no están exentas del mismo. ¿Qué me gusta de esta pluma? Bueno, el punto, el punto empieza a tener las mismas florituras que tiene una Cabeco Sport, una Cabeco Classic. Este, eso me gusta. La podemos encontrar solo en M. ¿Cómo viene esta pluma? De esta pluma sí conservo el empaque. Bueno, viene como en un empaque plástico. Viene, si no mal recuerdo, igual destapada, con la tapa aquí y sus dos cartuchos. Bueno, en esta en general trae tres cartuchos. Vienen así y trae uno así. Todos de entrada universal. En este empaque. Ay, Dios mío. Viene en este empaque. Y la encuentran así. Perqueo, muy tradicional. Una pluma con diseño, sí. Pero, digamos, que se enfoque en ser una pluma sencilla, simple, sin mayor complicación. Ojo que sí, no sé si se han logrado percatar que ninguna de estas plumas trae clip para evitar accidentes o que se jalen las plumas. Bueno, Perqueo es la única a la que sí le podemos colocar un clip. Le colocamos el mismo clip de la... Ay, sí. Le colocamos el mismo clip de la Cabeco Sport y ya es una pluma con clip. Esto es un punto que muchos aficionados y coleccionistas a las plumas fuente han apreciado. Entonces, esta es una de mis favoritas. Realmente esta es una pluma que yo sí uso en mi día a día. Después pasamos con la Lamy ABC. Pero esta pluma realmente le tengo mucho cariño. Tiene muchos años esta pluma conmigo. Por eso ya no tengo el empaque. Se ha desgastado un poco del agarre. Tiene una especie como de agarre de goma. Algo que me gusta mucho. Pero pues con el tiempo se ha empezado a desgastar. Esta pluma tiene conmigo como unos 10 años o más. Yo creo que como unos 12 años. Esta pluma viene con ojo convertidor de Lamy. Viene con cartucho de Lamy. Y le ponen un convertidor como en este caso. ¿Qué me gusta de esta pluma? Bueno, que sientes hasta dónde va el cartucho. Incluso tiene un agarre mucho más amplio que por ejemplo esta. Que tiene un agarre un poquito más pequeño. No sé si se logra ver. El agarre es más amplio. Y sabes hasta dónde está el cartucho. Entonces eso me gusta. Me gusta mucho de esta pluma. ¿Cuáles son los... Ah, ojo. A esta pluma sí le puedes cambiar los puntos. Es igual a la de Lamy Safari. Con el tapón simplemente tratas de deslizar hacia abajo el punto y sale. No sé si esta pluma tiene muchísimo tiempo que no la agarro. Seguramente ya tiene el punto ahí medio... Ah, no está. Ya salió. Medio pegado. Tiene mucho tiempo que no utilizo esta pluma. De hecho creo que tiene como tinta naranja o algo así. Es muy fácil sacar el punto. De hecho para eso está hecha la tapa. Entonces ya nada más llegas y pones el alimentador. En el alimentador cambias el punto. Los puntos A son los puntos que vienen en la Lamy ABC. Pero lo puedes cambiar a un punto B, a un punto M, a un punto lo que tú quieras. Eso es algo muy padre y muy destacable de Lamy. Que puedes escalar puntos en una pluma que está hecha para niños. Diseñada para niños. Esta pluma sí está explícitamente diseñada para niños. De hecho su empaque viene como con unas letras muy escolares. Es la Lamy ABC. Que me encanta de esta línea. Bueno, que también vendían en su momento. No sé si todavía lo vendan. Un portaminas de mina súper gruesa. De hecho este pues ya por el tiempo en algún momento se me cayó. Y el subir y bajar la mina pues ya no sirve tan bien. Pero me encantaba que podías comprar tanto la pluma como el portaminas. Y entonces seguir la tendencia de si al niño le pedían usar lápiz. Pues que usara lápiz. Y si le pedían que usara la pluma pues estaba esta opción. De hecho el portaminas viene con un como especie de sacapuntas. Pero es para sacarle filo al portaminas. Es como de este tamaño. Y conserva esta misma forma de cubo. Entonces solo trae un orificio. Metes la mina y le sacas la punta. Me encanta esta pluma. Ven, les digo que ya no sirve. Tiene como 12 años conmigo esta pluma. De hecho aquí podían... Aquí traían unos stickers para que tú les pusieras el nombre a quien pertenecía esta pluma. Viene con cartucho Lamy. Tú le puedes comprar un convertidor. Creo que es lo mejor. Incluso igual a esta. Igual a esta le puedes comprar su convertidor. Después llegamos como a la opción. Que creo que es una gran alternativa. Una alternativa muy divertida. Que es la Twizbiko. Esta pluma, bueno pues... Su sistema de carga. Obviamente de botón. Ahí trae tinta pero no la voy a... No la voy a expulsar. Con un sistema de botón. Después vamos a hacer un video de cómo se carga esta pluma. Es un sistema muy fácil, muy sencillo. No utiliza ni cartucho ni convertidor. Trae una especie como de émbolo. Al momento de bajar esta especie como de botón, de jeringa, de... No sé cómo llamarlo. De émbolo. Hacemos... Hacemos... Lo bajamos y succiona la tinta. Esta pluma igual no se le puede cambiar el punto. Pero... Si puedes elegir qué punto usar. Viene desde... Si no mal recuerdo viene desde el fino, mediano, grueso y 1.1. Esa es una creo alternativa muy interesante. Está hecha toda de plástico. Excepto el botón de acá. Acá viene en un empaque como este. Un twistby. Un empaque bastante... Pues peculiar. Bastante rápido. Literalmente llega la pluma. Llega la pluma. La sacas. Encuentras cualquier... Cualquier tinta. Y empezamos a cargar y a usar. Un sistema muy rápido. Me gusta mucho esta pluma. Me gusta el hecho de que puedas elegir el punto que quieres usar. Aquí en México es un poco más complicado aún conseguir twistby. No importa si es la twistby gold, la twistby eco, la twistby diamond. Sí es un poco complicado conseguirlas. Pero no imposible. ¿Qué me gusta de esta pluma? Bueno, aquí trae una pequeña orejita para que tú te la puedas colgar. Es decir, como si fuera un colguije. Que me gusta que le da una especie... Un pequeño empuje como si fuera una pluma de juguete. ¿Qué más rescatable de esta pluma? Bueno, está hecha completamente de plástico. He visto videos donde la ponen a prueba y no le pasa absolutamente nada. Lo más rescatable de esta pluma es uno que puedes elegir los puntos a la hora de comprarla. Y el sistema de carga que es completamente diferente a esto. Es un muy buen acercamiento para un niño cuando va a dar ese salto a una pluma ya de émbolo. Tal vez. Es un salto importante. ¿Cuál pluma yo recomendaría? Si las tuviera que poner del 1 al 5, ¿cuál recomendaría más? Creo que recomendaría 1, 2, 3, 4. ¿Por qué la diferencia entre la 3 y la 4? Porque aquí en esta Lamy pensó en la pluma fuente y el lapicero. Es decir, bueno, y portaminas. Ese match, ese no perder esa esencia de cómo eran antes un poco las cosas de que comprabas el lapicero o el portaminas y tu pluma fuente. Se me hace increíble. La tercera opción es una opción muy buena que yo sí uso en mi día a día. Y por último, la mejor opción que creo que es esta. Esta la recomiendo si ya tuvo una experiencia previa con cartuchos. O si te quieres ahorrar el hecho de utilizar cartuchos y tenerlos que rellenar o comprarte un convertidor. Esta creo que es una opción muy buena si quieres ahorrarte el cartucho y el convertidor. Utilizar una especie como de émbolo ya dentro de la pluma. Es decir, ahorrarte esto o ahorrarte esto. Aunque si no tiene experiencia previa, yo recomendaría sí llevarlo paso por paso para que tenga esa experiencia de qué es usar un convertidor y qué es usar un cartucho y después dar el salto a un émbolo, una especie como de émbolo de este tipo o ya después una más grande. Vamos a pasar a ver cómo escribe cada pluma. Bueno, ahora vamos a probar cada pluma. Este papel es un Rodia de los que mejor, creo que tienen una mayor calidad y de los que yo recomiendo más. Y vamos a empezar con la primera. Bueno, esta es una... Ojo que mi letra no es como tan bonita, la verdad. Esto es una PilotCacuno.m Ojo ahí, no sé si se logra escuchar. No me gusta que este punto a veces tiene como partidas en falso. Partidas en falso es que tú quieras escribir y no, la pluma no te responda. Ojos, ¿escuchá? Eso es lo que no me gusta de los puntos que son como demasiado, que parecen un clavo, por así decirlo. Entonces, esta es la PilotCacuno.m. Vamos a pasar con la número 2. ¿Ya vieron cómo este punto M es más grueso que este? Este es una Pelican Twist.m. Este es un punto M mucho más grueso. Se parece mucho más a un punto B. Es un punto más, más grueso. No raspa tanto, no se siente ese raspar del papel, no se escucha tanto. Y es un punto mucho más grueso. Después vamos a pasar con la número 3, que es una Cabeco Perqueo. El punto M, se dan cuenta, es un M mucho más delgado que el Pelican, pero no es tan delgado como el Cacuno. Otra vez, esta pluma casi no raspa, pero al momento de escribir se siente esa maleabilidad del punto. Después vamos a pasar con la número 4, que es una Lamy ABC.m. Ojo que esta pluma tiene, está un poco tapada, por lo que les comentaba, que ya tiene muchísimos años, que no... Bueno, que está conmigo y se me cayó, cuando era más chica, se me cayó mil, mil veces. Entonces, el punto está súper, súper descuadrado. Tiene muchísimas partidas en falso, de hecho, este punto, podríamos decir que es prácticamente inservible. De hecho, no sé si se logra escuchar. Raspa de un lado, de hecho, es raspa del lado derecho. Está descuadrada del lado derecho, se me cayó del lado derecho. Pero esta pluma tiene un muy, muy bonito punto. Y por último, vamos a utilizar la Twizby. Ojo que esta es 1.5, entonces no podemos compararlos con estos. Porque tiene el 1.1, tiene una línea, una calidad de línea en la vertical y otra calidad de línea en la horizontal. Entonces, para, por ejemplo, personas que les gustan la letra muy dibujada, esta es una gran opción. Los 1.1, el Stub, ¿qué le llaman? Es la Go. Una letra, si lo ven, no es mucho más cuadrada. Y un poco, bueno, por lo menos yo sí lo veo así, es como una letra mucho más dibujada, más pausada. Este es un punto 1.1. Pero pues también se pueden hacer calidades de línea, ¿verdad? Y bueno, aquí está para que ustedes lo puedan apreciar de una mejor manera como escribe cada uno. Tengan en cuenta que tiene mucho que ver también el uso de la tinta. No es lo mismo las tintas como azules, rojas y un poco más marrones. A una tinta gris, a una tinta naranja. Esta es una, esta tinta naranja es una Pelican Edelstein. Esta es una, esta es una Momlan. La edición gris. Esta sí es una Kaveco. Esta es una Lamy Crystal. Creo que es la rosa. Y esta es una edición de la Lamy Naranja, rojo-naranja, que ya no está a la venta. Al parecer la descontinuarán. Vamos a revisarlas en cuanto a tamaño. La Lamy, la Lamy es un poco más parecida a la Kakuno y la Go. Digamos que en cuanto a tamaño evolucionan de esta manera. La más gordita y la más, que utiliza más espacio es la Twist. Incluso, incluso si se dan cuenta es como un poquito más gordita. En el medio de la pluma es un poquito más gordita. Pero digamos que de tamaños están así. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Ojalá y les sirva toda esta información. Recuerden darle like, suscribirse y dejarme algún comentario de qué video les gustaría que siguiéramos haciendo. Me perdí un poquito como al final del año pasado, del 2019, por motivos un poquito más personales y que la verdad es que no tenía tiempo. Y ya estamos regresando a este 2019 con todo. Tengo muchísimas ganas de compartirles toda esta información y vamos a hacer pequeñas cápsulas de reviews de otras plumas de Blumens como de muchísimo más alta gama. Pero me gustaría empezar que este canal tuviera un paso a paso para que vayan aprendiendo un poquito más, para que vayamos conociendo otro tipo de plumas. Y sobre todo enfocarnos como a otros sectores, como en este caso las plumas para niños. Cabe resaltar que estas plumas yo las recomiendo de un niño aproximadamente de 6 años en adelante. Cuando ya fue como mucho más fácil para él el tomar una pluma, el tomar un bolígrafo, el tomar un gis, un crayón. Sabe perfectamente cómo tomarlo, a qué distancia e incluso cómo poner su manita, cómo colocar los dedos. Que es algo que la mayoría de estas plumas tienen un agarre muy ergonómico para los niños. Si necesitan más como ayuda o necesitan o tienen dudas o sugerencias, estoy completamente abierta a que me manden sus comentarios. Les voy a dejar aquí abajo mis redes sociales donde me pueden seguir y sobre todo compartan este video. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.